¿Se imaginan a un hombre que vagaba por las noches en su auto y engañaba a jóvenes mujeres de entre 15 y 25 años para subirlas a su vehículo, violarlas y finalmente asesinarlas? Estremecedor, ¿no? ¿O también a sujetos que asesinaban a miembros del colectivo LGBT+, solo por ser miembros de este, haciendo uso de sus parejas sentimentales o de su belleza para poder asesinarlos y luego enterrarlos en la carretera, donde miles de personas pasan todos los días? Escalofriante. Pues esto pasa más de lo que nosotros imaginamos y más cerca de lo que creemos. Así es, hoy hablaremos sobre los asesinos seriales de Yucatán. Número 1 Como primer caso, tenemos a Mario Alberto Zulucanche, el matachavitas, quien provenía de una familia de clase media-baja disfuncional. Desde su juventud, tuvo problemas con las autoridades. Todavía no cumplía la mayoría de edad, para cuando ya tenía un largo historial delictivo, que iba desde hostigamiento y acoso sexual, hasta asalto a mano armada e intentos de violación. Jamás tuvo un empleo fijo y ya por último solo se dedicaba a rogar. Su caso era el de una típica personalidad antisocial. Su primera víctima fue Alma Luceli Kanulxiaú, quien era solamente un estudiante de preparatoria. ¿Quieren saber qué hizo Zulu? Bueno, él la interceptó, cuando salía de la escuela, subiéndola a su coche y obligándola a tener relaciones sexuales con él. Al ver su negativa, decidió llevarla a un lugar lejano para poder violarla. Para ese momento, todavía no tenía intenciones de asesinarla. Pero ella en su desesperación tomó un leño, con el cual golpeó a su agresor, con la mayor de sus fuerzas. Este cayó, logrando desprenderse de él. Alma corrió, pero lamentablemente Zulu la alcanzó. Tras un breve forcejeo la despojó del leño. Fue con este con el que la víctimó, matándola a golpes con ayuda del leño, para luego arrojar su cadáver al mar, para después ser encontrada en una de las costas cercanas en junio del 2007. Su segunda víctima fue Lady Marlene Pech Canón. Transcurría el mes de enero del 2008. La mujer no tenía ningún parentesco con la primera víctima, pese al apellido Canón. Este tampoco representó ninguna motivación especial para el asesino. De hecho, él ni siquiera sabía el nombre completo de sus víctimas. Al igual que en su primer acto, la subió a base de engaños a su auto, para después insinuarse a ella, pidiéndole tener relaciones. Para poco tiempo después golpearla hasta dejarla inconsciente. Al quedar en este estado, la violó y estranguló hasta matarla. Su cuerpo lo enterró cerca de la carretera. Su tercera víctima fue Guadalupe de Los Ángeles Rodríguez Méndez, joven que fue asesinada en julio del 2008, siguiendo el mismo circuito. Después de golpearla, la llevó a un lugar lejano, la ató de pies y manos, quedando ella inmóvil, la ultrajo y estranguló, para así privarla de su vida. Su cuerpo fue encontrado junto a una brecha de la carretera. Carretera donde miles de personas pasan diariamente. Mario Alberto Zulu fue condenado el 4 de agosto del 2008 a 40 años de prisión, ya que él mismo confesó los tres asesinatos, teniendo tres cargos de homicidio, de violación y de robo calificado, ya que despojó a los cuerpos de sus pertenencias para luego venderlas. Pocos meses después de su sentencia, en la mañana del 30 de agosto del 2008, fue encontrado muerto, durante el regular paso de lista de los presos. Se había ahorcado con unos pantalones en los baños del penal, en el que se encontraba. Número 2 En el puesto número 2 tenemos a Wilbert Jorge Solís Albertos, un ex futbolista que en la década de los 70s y principios de los 80s, fue el culpable de tres asesinatos y todos fueron a parejas sentimentales. Su primera víctima fue el profesor Manuel Díaz Aguilar, quien en 1979 conoció a Wilbert y con el cual mantuvo una relación amorosa. Ganando su confianza poco a poco y considerando que lo tenía en sus manos, lo asesina a sangre fría. Lo golpeó, estranguló, hasta acabar con su vida. Enterró su cuerpo en el tramo de la carretera entre Chuburna y Cisal, carreteras que muy probablemente ya hayas cruzado si eres residente del estado. Su segunda víctima fue José Borjas Cuellar. Transcurría el 11 de enero de 1979, cuando Solís Albertos apenas tenía 18 años y estudiaba en la preparatoria número 2 de la Guardia, lugar donde conoció a José y con quien al igual que su anterior víctima, sostuvo una relación sentimental, a tal punto de tener toda su confianza para que ese día en una casa de la calle 166 con 79 de la colonia Bojorquez y sin previo aviso, saquase una pistola y le apuntara directo a José, detonándole tres balazos, los cuales le arrebataron la vida, dejándolo tirado en el suelo para luego tratar de ocultar la evidencia, enterrándolo ahí mismo. Su tercera víctima fue Nicolás Armando Toraya Ríos, directivo de una empresa avícola, quien igual fue su pareja sentimental, pero seis años más tarde, en 1985, corriendo el mes de marzo, siguió el mismo modus operandi. Tuvo una discusión con Nicolás, donde se subieron un poco los ánimos, a tal punto de sacar una pistola. El directivo de la empresa se percató e intentó escapar, pero no fue suficiente, ya que las balas lo alcanzaron dejándole inconsciente en el suelo, donde murió poco tiempo después de sangrado. Solís Albertos oculta el cadáver en la carretera Campeche-Villermosa. Tiempo después, fue descubierto por la policía municipal. Wilber Solís fue culpado de los tres asesinatos y fue enviado a prisión. Pena que ya cumplió y hoy en día se encuentra libre. Número 3 El asesino número 3 es Alfredo Aguilar Cano, alias El Bunga. Un joven que en los años 90 dio muerte a cinco personas con preferencias sexuales diferentes a las de él, sujeto que desde antes de cometer sus crímenes ya tenía un amplio expediente delictivo por robo. Su primer asesinato fue a Jorge Carlos Pizarro Barrera. Suso dicho que a sus 28 años de edad se encontraba como cualquier otro día en su domicilio en Jardines de Mérida, el cual por la mañana del 18 de noviembre de 1993, El Bunga accede a su domicilio ya que conocía de Jorge y de sus preferencias por personas del mismo sexo. Entonces, con su odio por el colectivo, entró al domicilio con una navaja preparado para ponerle fin a la vida de Pizarro Barrera. Lo encuentra y lo intercepta. La víctima, al estar desprevenido, no puede actuar a tiempo, por lo cual el agresor lo penetra con el alma blanca reiteradas veces, a tal punto de quedar inconsciente. Jorge Carlos muere desangrado por las múltiples heridas que lo creacionó El Bunga. Su segunda víctima fue Hernán Maimagaña, quien fue asesinado en su domicilio en Jardines de Pensiones la tarde del 7 de octubre de 1995. Con el mismo perfil que buscaba Alfredo, lo asesinó a golpe sin navajazo. Lo mismo hizo con las siguientes víctimas. Rigoberto Chaviano León, un sastre cubano de 68 años quien fue victimado en el centro de Mérida el 19 de junio de 1996. Arcadio Francisco Balamno, joven abogado de 31 años, asesinado en el Hotel Lorde el 12 de diciembre de 1997. Y por último, Nicolás Joil Canto, de 53 años, quien también fue ultimado en un hotel la tarde del 23 de agosto de 1997. El Bunga fue condenado a 24 años de cárcel tras su detención en el 2000, sujeto que hoy en día sigue cumpliendo su condena y está tan solo 3 años de terminarla. Los asesinatos más macabros suceden en todo el mundo. Los asesinos en serie están a la orden del día, quienes que digamos no tienen unos bonitos planes. Como pudimos ver, hasta en Yucatán, el estado donde se encuentra la ciudad más tranquila de todo México, y catalogada también como una de las más seguras de todo el mundo, pueden pasar este tipo de estremecedor escasos. Y el lugar más seguro de la tierra se salva de estas mentes macabras. Así que hay que cuidar nuestras espaldas. Nunca sabemos cuándo podemos estar ante un temible asesino serial.